L-U-L-I Luli Pampín Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así, así, así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Adentro hace calor, el abrigo dejo así Subo por la escalera así, así, así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y para saludar la ventana abro así Saludo con las manos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así, así, así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Adentro hace calor, el abrigo dejo así Subo por la escalera así, así, así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y para saludar la ventana abro así Saludo con las manos así, así, así Saludo con las manos así, así, así ¡Hola, familias lulipampineras! Ahora ya pueden disfrutar de mis aventuras a través de los cuentos La primera aventura es Lulipampín y el poder de la imaginación Estará disponible en todas las librerías de España Y próximamente en Latinoamérica Los espero en este nuevo sueño hecho realidad ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!